Las 5 noticias que debes enterarte hoy en San Luis Potosí. La Casa de Caridad, arzobispo Luis Morales Reyes, cerró el cupo de sus atenciones, luego de la avalancha de migrantes que rebasó la capacidad, y ha reportado en todo octubre más de 500 viajeros diarios. No hay datos que presuman que el ataque mortal a dos guardias civiles en la delegación La Pila se haya debido a que uno de ellos era hijo de un mando policial, precisó José Luis Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado. Brenda Camacho Miranda, destacada alumna en el área de ciencias experimentales de la Escuela Preparatoria de Matehuala de la OSLP, es parte del evento juvenil de promoción a las ciencias más importantes a nivel mundial. Derivado de las crisis de agua que se vive en la zona metropolitana, al menos tres facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la zona oriente, enviaron a sus alumnos a clases en línea. El gobernador Samuel García Sepúlveda presentó una solicitud de licencia al puesto por seis meses y poder participar en las elecciones presidenciales del 2 de junio del 2024. El gobernador Samuel García Sepúlveda